La policía logra detener a ocho sospechosos vinculados al crimen de una mujer esta madrugada en la comunidad de Nosara. Gustavo Díaz está en la zona y nos tiene todos los detalles sobre este caso. Adelante. Hola, ¿qué tal, Roberto? Saludos cordiales. La información se genera desde la localidad de Nosara. Estamos en Guanacaste porque en las últimas horas se reportó el crimen de una mujer en barrio Hollywood de Nosara. De inmediato vamos a ver las imágenes captadas por nuestro corresponsal don Manuel Gutiérrez que reflejan el trabajo de la policía durante esta mañana al darse esta situación en horas de la madrugada en donde ingresan hombres a la vivienda de esta mujer y de inmediato comienzan a realizar detonaciones mientras ella estaba durmiendo. Precisamente es cuando se da esta situación. estaba su hijo dentro de la casa y le declara a las autoridades del OIJ que escuchó primero al perro ladrar y en ese momento cuando él sale, escucha las detonaciones, corre y de hecho que también en este momento se da el ingreso de las personas hacia la vivienda en donde le dan muerte a esta mujer. Pero en los últimos minutos ha transcurrido una situación y es que precisamente la policía ha logrado capturar a los sospechosos de este crimen. Vamos a escuchar el sonido ambiente a continuación. Este es el momento precisamente en donde las autoridades de fuerza pública y del OIJ tras labores de inteligencia lograron ubicar una propiedad en donde se estaban ocultando los sospechosos que estarían siendo vinculados inicialmente como los partícipes de este último acontecimiento pero además de esto también podrían estar vinculados a otro asesinato que se dio tan solo hace dos noches. Estoy con don Hélder Monge quien es el director regional de la fuerza pública acá en Guanacaste y muy amablemente nos va a poner en perspectiva don Hélder comencemos con lo más reciente y es el trabajo policial que permite la captura de estas personas. ¿Qué nos puede detallar de esta última información que se ha estado dando? Sí, efectivamente producto de la alerta que se realiza de acuerdo al aparentemente ajustamiento de una femenina en el sector de Nosara se realiza un amplio despliegue policial. El producto a este despliegue policial se logra obtener información importante que nos direcciona de los posibles sospechosos y del lugar donde podrían estos estarse escondiendo. Es con base a eso se realiza las coordinaciones con el Ministerio Público del OIJ también para desplazarnos al sitio. Una vez llegando al sitio efectivamente hay personas las cuales al notar la presencia policial intentan darse la fuga. Inclusive uno de ellos con arma de fuego intenta disparar hacia los oficiales de la Fuerza Pública. Estos logran repeler la agresión y son detenidos. En el lugar se detienen a seis personas de una estructura importante reconocida en la zona. Inclusive a una de las personas que se mantiene según la información como una de las principales cabecillas de esta estructura criminal a la cual se denomina la estructura de caja de mono. Y es esta persona la cual contaba con orden de captura y es detenida en el lugar también. Don Hélder, esta vinculación de las personas con el homicidio de horas de la madrugada se da por la extrema violencia, por la disputa de territorios. ¿La información que manejan ustedes de lo que sucede en horas de la madrugada también? Sí, de hecho que ya esto es una información muy amplia que ya se tiene ya que producto a la serie de homicidios que se vienen realizando inclusive desde el año pasado se venía trabajando muy de la mano con el Ministerio Público, con el OIJ para tratar de ubicar a los responsables de estos homicidios y también de la distribución de droga en el sector. Es así como ya se tenía plenamente identificada esta estructura. De hecho que a raíz de los trabajos anteriores hay personas ya detenidas con anterioridad producto a trabajos policiales en carretera y también trabajos articulados con el OIJ que se tienen personas detenidas y nos teníamos pendiente a esta persona de apellido Blanco el cual figuraba como uno de los principales cabecillas y que el día de hoy gracias a la intervención policial se logra la detención de esta persona y a cinco miembros más de esta estructura. Don Hélder, dentro de la información que ustedes logran discernir hay un líder que está en prisión que ya había sido capturado por la fuerza pública y que en este caso estaba demandando, por decirlo así, la jefatura a este hombre de apellido Blanco y quien también, este sospechoso que está en prisión, era el máximo líder e incluso podría estar generando directrices desde la cárcel. Es una probabilidad que todavía mantuviera el enlace y el contacto con esta otra persona que figura como líder también de la banda y que se estuvieran generando la serie de homicidios según los trabajos que se han venido trabajando con el organismo de investigación oficial que nos refería precisamente a esta estructura como los principales sospechosos de cometer este tipo de homicidios. Don Hélder, dentro de lo que a ustedes les comentan en horas de la madrugada ¿qué es lo que sucede en esta vivienda con la muerte de esta mujer? Sí, precisamente, inclusive se da el reporte de un oficial de seguridad privada que se encontraba cerca de la zona, que él refiere que tres personas se desplazan haciendo detonaciones al salir él, es impactado precisamente por estas personas él está herido, sin embargo, se mantiene estable, gracias a Dios y posteriormente estas personas estarían ingresando a la vivienda esta vivienda es importante también destacarla que ya había sido en algún momento abordado por la información que tenía que en el lugar se realizaba venta de droga ¿Y ingresan a la casa de la mujer y ahí la asesinan? La información es que efectivamente ingresan a la vivienda aparentemente la mujer intenta refugiarse, darse a la fuga y es abatida con diferentes detonaciones Don Hélder Monge se dirige ya a la zona vamos con usted también hacia el sector de Nozara Don Hélder, muchísimas gracias por esa ampliación del trabajo policial que se estaba ejecutando la captura de estos sospechosos, Roberto y también la última muerte que se ha estado generando en una zona que ha sido foco, Roberto de disputas territoriales por organizaciones criminales que la misma policía ha logrado ponerse a la reja, Roberto Gustavo, precisamente sobre eso quería preguntarle Nozara era un pueblo tranquilo pero incluso usted nos ha venido informando de acontecimientos similares que han ocurrido durante meses atrás ¿Cuál es el sentimiento de la comunidad sobre este tipo de situaciones? Roberto, de hecho que durante el año 2023 existió una trifulca muy grande por este enfrentamiento con una gran cantidad de homicidios que Noticias Repretel también registró y que eso conllevó a que se intensificaran los operativos y también la cantidad de personal en el sector de Nozara el propio ministro de seguridad hace tan solo un mes y 12 días cuando se da un acontecimiento también en barrio Hollywood en donde arremeten contra cinco personas y en este caso asesinan a otras dos también habría prometido más presencia de la policía la sensación de la población en este caso es un poco de temor y también el conocimiento de que hay estructuras criminales muy asentadas y que esperemos que con esta nueva captura que recién hace unos instantes se logra ya esto vaya en una disminución total más adelante otros detalles sobre la situación criminal en este sector de Nicoya reporte a esta hora desde Guanacaste de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel Gustavo, muchísimas gracias y estaremos atentos a esta información buenas tardes gracias